Estamos aquí estupendamente, ha sido un día fabuloso. Queríamos empezar el curso de la mano de nuestra madre, si va a ser duro pues por lo menos estar cerca suyo. La gente se lo ha pasado muy bien, nos hemos confesado y hemos reto el rosario, claro. Hemos canto a ujotas, que es principal eso también, aquí no. Bonito, ¿no? Después de cinco años volviendo todos, con ya niños, ya todo, no sé. Hemos venido de Barcelona para pasar la jornada mariana y las familias en Torreciudad. Como voluntarias. Me encanta este sitio y pues nada, aquí venimos con todos los nietos. Bueno, pues cientos de familias han participado en la jornada mariana de la familia en el santuario de Torreciudad, reuniendo a más de 6.000 personas de toda España. El acto central ha sido la Eucaristía que ha presidido el obispo de Barbastro, Monzón Ángel Pérez Puello. Y así los participantes se han sumado a la petición del Papa Francisco de vivir la vocación de esposos, padres e hijos, teniendo como punto de referencia y firme inspiración a la sagrada familia de Nazaret. En su homilia, el obispo ha afirmado que por más que las estadísticas hablen de menos matrimonios, por la iglesia y más divorcios, la familia sigue siendo el valor más seguro. Ha subrayado que si se quiere recuperar el atractivo de la familia, se ha de poner a Dios en el corazón y en el centro, y a la familia como el mejor motor del cambio. Muchas veces nos limitamos a ver las cosas desde las coordenadas visibles. Y hoy, a los pies de María, ella nos invita a mirar las cosas con los ojos del corazón. Las coordenadas invisibles. Vamos a hablar de esta fiesta que se ha vivido en Torreciudad, con miles y miles de familias de toda España. José Alfonso Arreí es director de comunicación de allí, de este santuario mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Álvaro. Con resaca sana, ¿no? Imagino, de esta fiesta familiar tan importante. Pues la verdad es que es una gozada quedar agotado por este trabajo tan alegre, que consiste en recibir y acoger, y que tantas familias, como muy bien dices, hayan disfrutado de un encuentro en el que quien más, quien menos, viene con sus ilusiones, sus preocupaciones, sus alegrías y vuelve con la mochila cargada de fe, de confianza en la Virgen y de optimismo para afrontar todo este curso escolar que acaba de comenzar. Bueno, y se ha convertido ya en toda una costumbre, en una tradición. Como decimos, es la edición número 31. 31 años celebrando esta jornada tan importante. Cada vez van también más familias. Sí, la verdad es que, bueno, de alguna manera es el símbolo anual del santuario, el santuario que pretendemos, que sea el santuario de la familia, ¿no? Es un poco la jornada más multitudinaria del año y de algún modo refleja lo que pretende Torreciudad, que sea ese lugar en el que las familias, desde las bodas de oro hasta las pedidas de mano que también tenemos, pasando por las celebraciones familiares de todo orden, pueda ser ese lugar en el que la familia se encuentre, ese sitio en el que el cariño a la Virgen María permita poner bajo su protección todas las vicisitudes de la vida ordinaria de las familias y volver cada uno a sus hogares con ese empujón, con esa ilusión, con esa confianza en que la madre va a estar encima de todas esas vicisitudes de la vida ordinaria de cada una de esas familias. José Ángel, ¿en qué, José Alfonso, perdona, en qué ha consistido este año la jornada? A esta del obispo, ¿verdad? De Barbastro Monzón ha presidido la Eucaristía, que es, digamos, el acto central, pero creo que hay otras muchas actividades. Sí, normalmente empezamos con el rezo del Ángelus a las 12 del mediodía, cuando ya más o menos todos los peregrinos han podido ya acudir, que suelen venir algunos en viajes organizados por parroquias, asociaciones, colegios, en autobús y también muchos otros en sus vehículos particulares. Y después de ese rezo hay unas ofrendas a la Virgen que consisten, pues, elementos muy variados, ¿no? Flores, frutos, trabajos manuales, algunas imágenes de la Virgen que luego quedan en la Galería de Advocaciones Marianas del Santuario, que tenemos ya más de 500, prácticamente de todos los, de muchísimos países de todos los cinco continentes, por supuesto. Y al acabar esta ofrenda, pues, efectivamente, la Eucaristía que ha presidido este año Monseñor Ángel Pérez Pollo, el obispo de Barbastro Monzón, que en su humilidad, pues, se podía resumir, ¿no?, con la familia el valor más seguro. Además, nos lo hizo repetir tres veces con mucha convicción, ¿no?, a todos los presentes, pues, precisamente el titular del día, ¿no? Y después, bueno, pues, hubo un ofrecimiento de niños a la Virgen, que es también un acto muy tradicional y muy acostumbrado por las familias allí, ¿no?, en el presbiterio, en el interior del templo, delante de la talla románica de la Virgen. Pues, pues, un ofrecimiento de niños a la Virgen para ponerlos bajo su protección, ¿no? Y después, la coral alborada del colegio, del colegio alborada de Alcalá de Henares, de Madrid, que cantó en la misa, tuvo, hizo un recital en el interior del templo y después ya a las cuatro de la tarde rezamos el rosario por los soportales de la esplanada con la imagen peregrina de la Virgen de Torrecidad y, finalmente, pues, la jornada concluyó recibiendo, pues, todos los peregrinos la bendición con el Santísimo desde el altar al aire libre. Es importante cómo llegan hasta allí las familias, pero también cómo vuelven, ¿no? ¿Qué es lo que dirías que se llevan después de la jornada? Pues, mira, yo creo que, además, como es la expresión popular, tal y como está el patio, pues, yo creo que se vuelven... No hay más que ponerse a la salida y quedarse un rato observando, ¿no? Y yo creo que vuelven todos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Que dice una amiga mía, ¿no? Una gran sonrisa, una gran dosis de optimismo, de ánimo, de esperanza. Comprueban que hay muchas otras familias que pasan por los mismos problemas, por situaciones muy similares. Los problemas se los van a encontrar igual al regresar, pero de una manera muy diferente, porque han recibido un impulso grande de fe, algo que la Virgen ha sembrado en su interior y que es capaz, ¿no? De afrontar todas las cosas poniendo la confianza, la mirada en Nuestra Señora. Lo dijo el obispo en la humilía, ¿no? La mirada puesta en lo invisible, ¿no? Esa mirada hacia el cielo que hace que nazca en el corazón una fuerza que el mundo no puede dar, ¿no? Y esa alegría, ese entusiasmo para regresar a sus hogares, pues lo notas en todas esas familias. Además, te lo dicen luego los mensajes que nos van llegando, pues de agradecimiento, de alegría, oye, esto ha sido una maravilla, esto ha sido una fiesta, esto ha sido una gozada y por lo tanto, pues, en fin, yo creo que ese es el gran regalo que se llevan todas las familias que han venido y que regresan a sus casas con ese aliento, ¿no? Con ese empujón interior. Desde luego se ve por las imágenes que estamos viendo durante la entrevista, se ve esa alegría y esa fiesta. José Alfonso, gracias, que vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós.